Dentro de la 29 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, arrancó el V Coloquio Internacional de Cine Iberoamericano Contemporáneo, donde reúne académicos e investigadores especialistas en cine de la Universidad de la Sorbona, la CUNY de Nueva York y el Centro Universitario de Ciencias Sociales Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El coloquio tiene como objetivo analizar e intercambiar las nuevas formas de realizar cine, sobre la transformación de las grandes pantallas de cine a los dispositivos móviles y de lo público a lo privado. El director de la FIC, Iván Trujillo, señala la importancia del coloquio. Para nosotros es básica la discusión académica, es lo que le da sustento, por supuesto, a mucho, de lo que hacemos para el público en general, pero de aquí la importancia de que los académicos se reúnan para poder realmente digerir finalmente lo que es este proceso cinematográfico. El que la red, además, haya tomado un poco el banderazo de hablar justamente de la cultura de las pantallas, cuando tenemos un lema en esta edición del festival, que todas las pantallas son nuestras. Durante dos días en el Salón Mueble de la Expo Guadalajara, se pretende realizar conferencias sobre la evolución del cine en Iberoamérica. Destaca la participación de los directores Jorge Michel Grau, creador de la cinta El Chalán. Por su parte, el rector del CUC, Raúl Héctor Solís Gadea, señala lo trascendente que es analizar el cine en el país. Involucra muchos aspectos, desde la música, el teatro, la literatura, la filosofía, todo lo que tiene que ver con la fotografía, lo visual, quizás sea el cine la caja de resonancia más sofisticada que exista para pensar sobre la complejidad social. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Sara Leos.